¡Soldado Viper! ¡Presente mi capitán! ¿Usted anda a caballo? No mi capitán ¿Anda en avión? No mi capitán ¿Está en la infantería? No mi capitán ¿Entonces de qué soldado me habla Viper? Soy un soldado de Jesús Muy bien entonces Somos soldaditos Siervos del Señor Vamos en defensa De nuestro Evangelio Aunque no soy De la infantería Caballería, artillería Aunque nadie no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capitán! ¡Como hace la artillería! Como soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio ¡Como hace la aviación! ¡Muy bien, soldado Viper! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque no soy de la infantería ¡Como hace la caballería! Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy Patito, patito, vean que quiero que tienes un mosquito ¡Ay, me lo he oído! ¡Ay, me lo he oído! ¡Ay, hay muchos mosquitos! Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar Porque ya no aguanto más Me pican en la mano Me pican en la pierna Me pican en el brazo Me pican en la cabeza Me pican en la palma Me pican en la cara Me pican en un pie Al derecho y al revés Pican, 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 pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar Porque ya no aguanto más Me pican en la mano Me pican en la pierna Me pican en el brazo Me pican en la cabeza Me pican en la palma Me pican en la cara Me pican en un pie Al derecho y al revés Ormigas, así no me pican los mosquitos No, así no me pican nada Porque ya ves un insecto También como los mosquitos Ah, claro Me pican en la palma Me pican en el dedo Me pican en la nariz Me pican en el cuello En la mano En la pierna En el brazo En la cabeza En la panza En la cara En el pie Al derecho y al revés Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué son Y paren de picar Porque ya no aguanto más ¡Ay! ¡Vamos chicos! ¡Vamos que te va de tres! ¡Vamos! ¡Venga todos! ¡Suma todos arriba! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¿Puedo ir yo? ¡Sí! ¡Dale vamos! ¡Vamos! ¡Y papá y mi mamá! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo puede! ¡Todo vamos! ¡Todo vamos! ¡Todo vamos! ¡Todo vamos! ¡O entrar en el tren de la salvación! ¡Que al cielo nos llevará! ¡El boleto nos quiere dar! ¡Oh qué bueno! ¡No hay nada que pagar! Pi, 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 suena el pito ¡Chu, chu, 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 responde el tren! ¡Aún hay lugar, grita el guarda! ¡En este tren de la salvación! Pi, 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 suena el pito ¡Vamos! ¡Chu, chu, chu, responde el tren! ¡Aún hay lugar, grita el guarda! ¡En este tren de la salvación! ¡En este tren de la salvación! ¡Dibert! ¡Yo, yo no puedo ir! ¡Sí, que podés venir! ¡Vamos! ¿Cómo no vas a poder venir? ¡No puedo, no tengo plata! ¡No se necesita plata! ¡Vos también! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Último aviso ¡Se va el tren de la salvación! ¡Pero yo no tengo boleto! ¿Cómo, Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? ¡Sí! ¡Entonces sos salvo! ¡Ese es el boleto! ¡Vale! ¡Vale, bueno, bueno, bueno! O entrar en el tren de la salvación Que al cielo nos llevarán ¡Uy, qué montón de pito que va! El boleto Tomás que Jesús te quiere dar ¡Oh, qué bueno! No hay nada que pagar ¡Uy, todos los que somos! Pi, 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 suena el pito Chú, 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 responde el tren ¡Bueno, lleva la miradita! Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación ¡Mira, mira! ¡Yo está piso, pa' mi mamá! Pi, 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 suena el pito ¡Ya qué robo, duele! Chú, 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 responde el tren ¡Pero también! ¡Sí, dale, que para vos también! Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Aún hay lugar, grita el guarda ¡Ya, Hugo! En este tren de la salvación Aún hay lugar, grita el guarda ¡Uy, qué bueno! En este tren de la salvación ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Luca! ¿Qué? ¿Cómo que sos inteligente? ¿Cuánto a mí un gigante? Sí, como más de tres metros ¡Uy! Es más grande que mi papá ¡Piper! ¿Piper, siento que hubo gigante en la Biblia? ¡Sí! ¿Quieren que les cuente? Hoy voy a contarte de algo muy importante No cuenta la Biblia, es algo fascinante Que vamos a hablar de un pequeño como tú ¡Como yo! Que vamos a hablar de un pequeño como tú ¡Uy, qué bueno! Se trata de David Cuando enfrentó al gigante Tenía una onda que no era nada grande Pero muy grande era su fe David haciendo su con su onda Lo hizo caer David le hizo a su onda A su fe le puso onda David le hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿En serio? ¿Se cayó? Hoy también podés ponerle onda a su fe A todos los gigantes podés ser caer ¡Yo! Y como David tú te animas a creer ¡Yo! ¡Yo! ¡En serio! Y como David tú te animas a creer ¡Uy, qué buena! ¡Zum! ¡Zum! David le hizo a su onda ¡Zum! ¡Zum! A su fe le puso onda ¡Zum! 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 David le hizo a su onda ¡Zum! 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 A su fe le puso onda ¡Zum! 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 Y al gigante lo derrumbó ¡Zum! 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 David le hizo a su onda ¡Zum! 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 A su fe le puso onda ¡Zum! 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 David le hizo a su onda ¡Zum! 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 A su fe le puso onda ¡Zum! 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 Y el gigante lo derrumbó Y el gigante lo derrumbó David le hizo a su onda Al su cere puso onda David le hizo a su onda Al su cere puso onda Y el gigante lo derrumbó La canción terminó Y el gigante se casó Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo halló jugando allá por el PT Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos Ajá Que los conejos se diviertan Jugando conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa Tengo un conejito negro Con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo Que lo halló jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús ¿Acaso te descuidaste? Dice, mamá Que los conejos son tuyos ¿Vieres cómo se divierten Jugando conmigo allá por el jardín? Dime, Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Y te lo haré en mí La-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Mi bis, amiscos Big Ne- joske cheisten kayo che Inkoriappin La Biblia Si La-la-la-la-la Caantare al Señor por siempre Su bienza es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su bienza es todo poder Hecho al amar, quien nos perseguía Ginete y caballo, hecho al amar Hecho al amar, quien nos perseguía Ginete y caballo, hecho al amar Hecho al amar Los granos del farabón ¡Slipper! ¿Qué es un ginete? Es una persona que da vida de un caballo ¡Ah! ¿Y un faraón? Un faraón es como un rey ¡Un presidente! Na, 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 na Mi padre es Dios, si yo le exalto Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y yo le exaltaré ¡No! ¡No! No me quedo con las ganas de aplaudir Si yo tengo muchas ganas de saltar ¡A ver cómo saltan! Si yo tengo muchas ganas de saltar ¡Más arriba! Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de saltar ¡Más fuerte! Si yo tengo muchas ganas de reír ¡A ver cómo se ríen! Si yo tengo muchas ganas de reír ¡Más fuerte! Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de reír ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de gritar Ahora esto junto, vamos A saltar, a cantar, a gritar Y a aplaudir, fuerte, fuerte Y yo tengo muchas ganas de aplaudir A ver cómo aplauden Y yo tengo muchas ganas de aplaudir Y yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de aplaudir Y yo tengo muchas ganas de saltar Y yo tengo muchas ganas de saltar Arriba, arriba todos Y yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de saltar ¡Muy bien! Y yo tengo muchas ganas de reír Y yo tengo muchas ganas de reír ¡Esta, escucha, ahí está! Y yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de reír Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con las ganas de gritar Y yo tengo muchas ganas de gritar Mirando alrededor las cosas que Dios creó Que muestran cuanto, cuanto nos amó Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo Para lavarle a él Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Piper, vamos a movernos todos como un robot Ni a Lucas, yo soy un robot No hay nada mejor que estar cerquita de Dios Somos sus hijos y él nos amó Nos regaló la vida, nos hizo para jugar Por eso quiero cantarle a él Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévete como un robot Uy, se cansó Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres Vamos a ver cómo la sorprenden Uy, Viper, ¿por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale Yo sintonizo, a ver, a ver Dale, busca 88.3 A ver Ahí, Viper, ahí Ahí, ahí se escucha ¿Qué tal, amigo? Si quiere pedir su tema musical Llámenos al 4578 1, 2, 3, 4 Uy, qué bueno, yo llamo, a ver 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4 Dale, Viper, llama Sí, sí, ahí llama A ver, espera, espera, llama Llama Sí ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos Hola, Radio Yo soy Viper Y quería pedir una canción ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami Y también a todas las mamis del mundo Bueno, entonces aquí escuchamos Para todas las madres del mundo La canción Mami 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 Esta canción Es para vos Te quiero Mucho desde adentro Me hace conquillitas Tu calor Tú haces La mejor comida La mejor sonrisa Mi corazón Te dice así Mami 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 Que la quiero mucho Mami 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 No hay otra No hay otra como vos Mami 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 Sos la mejor Sos la mejor Mami 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 Viper Mami Mira Allá va el patito Juan Si Sabes que ayer lo encontre Y sabes lo que me conto Que te dijo Que te dijo Que te conto Queré que te cuente Escucha Encontré al patito Juan, en la esquina del tagual Encontré al patito Juan, en la esquina del tagual Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Eso está buenísimo eh Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Yo, yo viper, yo leo la Biblia y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este, eh, me parece que, ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago, a veces lo hago viper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor, larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Al patito Juan le regalaron un libro de cuentos para que aprenda a leer Él se puso muy contento Y estuvo practicando toda la tarde para leer mejor La familia de los pollitos Patito, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro que me regaló mi madre A ver, léeme un poquito El papá de los pollitos Uy, no, no, dejá Si quieres, te lo puedo contar en una canción No, pato, por favor, no cantes Sí, sí, quiero cantar No, pato, mirá Floppy, el patito quiere cantar Quiero cantar Quiero cantar, quiero cantar Pero los patitos no cantan Sí, Floppy, los patitos cantan ¿Y qué sabe cantar? De mis amigos los pollitos A ver, quiere escucharte Papá Mis amigos los pollitos Se juntaron a comer Otito mamá gallina Espagueti Mmm, rico es Pío, pío, pío Se escucha su voz Pío, pío, pío Qué felices son Pío, pío, pío Los pollitos En familia Muy temprano Papi gallo Hoy los voy a despertar Para llevar a la escuela A sus hijos a estudiar Pío, pío, pío Se escucha su voz Pío, pío, pío Qué felices son Pío, pío, pío Los pollitos En familia La familia De los pollitos 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 Es feliz ¡Pac, pac! ¡Vipe, vipe! ¡Venme a escuchar cómo canta el patito! ¿Qué patito, Floppy? ¿El patito Juan? ¡Sí, el patito Juan! ¡Pac, pac! Mis amigos los pollitos Muy contentos Hoy están ¡Pac, pac! Vino el abuelo por otro Y los llevará a pasear Mío, 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 se escucha su voz Mío, 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 qué felices son Mío, 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 los pollitos en familia La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos ¡Qué felices! La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos ¡Qué felices! ¡Pac, pac! A los pollitos Dios les regaló Una familia ¡Qué felices son! ¡Pac, pac, pac! ¡Qué linda la familia de los pollitos, Floppy! Ay, sí, pero la nuestra también es muy linda Porque está la abuela Raúl Sí, la abuela Choy Ay, nosotros somos tres hermanos Claro, nosotros somos tres ¿Y ustedes, pato, cuántos son? ¡Pac, pac! Yo tengo como treinta hermanos Hasta la semana pasada El pato Donald El pato Lucas El patito feo Tito, Juanito Juan segundo Juan tercero Juan cuarto Juan quinto Juan sexto Juan séptimo Juan octavo Juan noveno Juan décimo Juan sexto Juan sexto Juan sexto Juan sexto Juan sexto